¡Buenos días chicos! Estamos en la semana 21 de Aprenda en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es miércoles 15 de septiembre y vamos a trabajar el área de Articultura. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además que es fundamental la utilización de dos mascarillas y nuestro protector facial. ¡Buenos días chicos! En 1, 2, 3. Es importante recordar que nuestra experiencia de aprendizaje lleva por título Cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable. Y esta semana ha sido denominada Elaboramos una cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyen a conservar la salud. Y ya les necesitaremos Hojas de reuso o cuaderno Lápiz Borrador Y colores Muy bien, y así llegamos a nuestra actividad del día de hoy que lleva por título Mi propuesta de danza sobre la naturaleza ¿Y qué aprenderé? Aprenderé a desarrollar una propuesta de danza creativa sobre la naturaleza A partir de una idea que promueva el cuidado de la salud Además compartiré mi proyecto y evaluaré mi creación Muy bien, ahora que ya has explorado creativamente los movimientos de la naturaleza Ha llegado el momento de planificar tu propuesta artística Para ello te invito a que leas primero qué es la danza creativa Muy bien, la danza creativa es una forma artística basada en la ejecución de movimientos libres y sin reglas aparentes Es decir, se usa la imaginación para realizar secuencias de actividades y movimientos poco usuales y creativos A través de los que se expresan ideas y emociones Antes de que inicies tu propuesta, mira el siguiente ejemplo Si el mito del arco iris del pueblo huitoto lo expresamos a través de la danza creativa Podríamos proponer los siguientes dibujos para representarlo con movimientos corporales Dibujo 1 Pensamos en cómo sería el despertar del hombre Realizo el dibujo Dibujo 2 ¿Cómo sería la reacción del primer hombre al darse cuenta que el cielo y la tierra están juntos? Realizo mi dibujo Dibujo 3 ¿Cómo intento separar el cielo de la tierra? Realizo mi dibujo Muy bien Dibujo 4 Solo no podía lograrlo ¿Cómo pediría ayuda? Realizo mi dibujo Dibujo 5 Ayuda al arco iris a sostener el cielo Y aquí está mi representación en un dibujo Y por último dibujo 6 La vida se diversifica y todos siguen ayudando al arco iris a sostener el cielo Realizo mi dibujo Muy bien Muy bien Ahora te toca a ti A continuación te presento los pasos que debes realizar para crear tu mito o historia con una secuencia de movimientos Paso 1 Paso 1 Paso 1 Haz una lluvia de ideas Escribe y dibuja los elementos de la naturaleza con los que te sientas más cómodo Por ejemplo, el arco iris y como lo representarían el árbol o la flor Ahora te toca a ti que realices los dibujos de los elementos de la naturaleza con los que más te sientas identificado Tal vez el sol, las nubes, las hojas Paso 2 Paso 2 Selecciona un elemento Selecciona de tu lluvia de ideas un elemento de la naturaleza que más te guste Por ejemplo, aquí te muestro cuadros con lluvias de ideas diferentes También tenemos el sol, la nube y las hojas Tú debes hacer tus propios ejemplos Muy bien Paso 3 Crea tu mito o historia basándote en el elemento elegido Dibuja a continuación la secuencia de trazos que representen los movimientos que te servirán para contar tu mito o historia Acompaña tu relato con dibujos Es decir, con diversos trazos lineales, curvos u otros Para la composición de tus movimientos Es importante que consideres movimientos suaves Si tienes miembros mayores en tu familia, así podrán participar si tú los animas Recuerda que los dibujos te guiarán a realizar tus movimientos Y empecemos Y empecemos Que por el cielo vuelan Paso número 4 Ensaya tus movimientos Usa tus movimientos corporales para representar cada dibujo que has hecho Recuerda utilizar tus piernas, brazos, manos, etc. De acuerdo con lo que quieras comunicar Ensaya de manera continua Los movimientos que propusiste hasta realizarlos fluidamente Es decir, mientras más ensayes Tus movimientos serán mejores y continuos Paso 5 Elabora una pequeña introducción para representar tu danza creativa Sobre el mito o historia que creaste Servo este ejemplo Introducción Querida familia, danzaré para ustedes mi representación del mito del arcohíris ¿Qué tarra? Cómo con su ayuda se logró separar el cielo de la tierra Gracias a ello los animales, las plantas y las personas vivimos en armonía Con esta danza, inspirada en la naturaleza Busco fortalecer mi salud Ahora te invito a que tú elabores tu introducción Debe ser con el elemento que has elegido En este caso yo te propuse el de la nube Puedes hacer el elemento que tú quieras Paso 6 Comparte la danza creativa con tu familia Para motivarlos a practicarla y fortalecer su salud Reflexión Como esta creación artística te ha ayudado a fortalecer tu salud Y conectarte con la naturaleza ¿Cómo? ¿De qué manera? Seguro que al realizar la danza te has sentido alegre, emocionado Pero sobre todo con tus movimientos has logrado conectarte con la naturaleza La danza es una expresión artística que nos ayuda a mantener nuestra salud física y emocional Porque favorece nuestro cuerpo, nos conecta con nuestras emociones y nos relaja En casa podemos usar la danza creativa a partir de temas que nos gusten o interesen Ahora realizamos la auto evaluación Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre tus aprendizajes en esta actividad Preguntas ¿Qué expresiones artísticas has aprendido para comunicar los movimientos de los elementos de la naturaleza? Sí, hemos aprendido la danza, el dibujo, la expresión artística Nos permitió comunicar los movimientos de los elementos de la naturaleza ¿Cómo aprendiste a descubrir las formas de la naturaleza para expresarla en movimientos? A través de la observación y la exploración nos permitió conectarnos con la naturaleza ¿Cómo usarías estos aprendizajes en tu vida diaria? ¿De qué manera los usarías? Seguramente que los usarías para cuidar tu salud física y emocional Muy bien, es momento de realizar nuestro cuadrito Explore e investigué sobre los mitos de la naturaleza para mi propuesta creativa Genere movimientos que promuevan mi salud Lo logré, lo estoy intentando, lo que puedo hacer para mejorar mis aprendizajes Y con esto hemos concluido el día de hoy ¡Cuídense!